Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo con ustedes, semifinal de Copa, como siempre al lado del matador. Y siempre en estas instancias casi finales, la ilusión de ver un gran partido. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, comenzamos. ¡Se abre! ¡Le pega! Enorme la actuación del arquero. Entre zona de peligro. Se abre espacio. Le va a pegar y le saca un chacletazo. Recibe apoyo desde la izquierda. Buena acción. Se abre espacio. Gigantesca la actuación del portero. Juegan bien, tocan para junto. Le pegó un zapatazo. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Aleja, el peligro increíble rechazó. Seide es buena. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Buen disparo, con fuerza. Gol. Es el primer gol del partido. Arrenca nuevamente el partido. Uno a ciro. Qué buena pelota. No ven Silva. Desde ahí le va a pegar. Directo a las manos del arquero. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a ciro. Hemos llegado a la mitad del partido. Les ha gustado, Marito. ¿Qué pensás? Y mirá, si no van más al frente y buscan el empate, quedan eliminados. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Saque de banda. Lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Enorme el disparo. Rechaza el arquero y sigue. Jesús Navas. Se acerca y crea peligro. No ven Silva. Ahí va la pelota. Le pegó. Gol. Y está todo parejito. Los defensores no le quitan el ojo a la pelota. Se viene el bombazo. Llegan y siguen intentando tomar ventaja. Un gran servicio hacia el costado. Carlitos Vela. Y el disparo que se va muy lejos. Le pega. Gol. Es el gol que lo pone en ventaja. Gol. Gol. Se mete ahí una grano. Y le va a pegar. Otro pase certero al compañero. Definitivamente como debe ser. Oportunidad de gol desde el córner. Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo hace desde el banco. Cerco Ramos. Ese es buena. Le va a pegar. Rechaza bien. Tiro de esquina para inclinar la balanza. ¿Será que lo aprovechan? Con sustos. Pero logran reventar la pelota. Chico cuando arrancó el partido. Chico cuando empezó. Grande. Pero de corazón y de cabeza cuando terminó. Fernando Torres. Era para hacerlo. Mario se le escapa. Qué pena y podía haber acortado la diferencia. Qué se puede decir de este desperdicio. De esta gran oportunidad perdida. Y el jugador está malicionado. El triunfo lo mete entre los mejores tutors. Y una gran oportunidad para lanzar la copa. Ya se habían preparado para eso. Esa es la gran oportunidad. Gracias.